La serie Kendi Dusen Aglamas extinguió el estado de ánimo de Ja Sok Seversen. El tercer episodio de la serie de TRT1 llamado Kendi Dusen Aglamas, On Fallen Don't Crying, se transmitió el jueves 6 de julio por la noche, y ganó el primer lugar en todos los grupos de audiencia. Este alto rendimiento de la serie también fue una de las razones por las que Ja Sok Seversen, que creó una gran expectativa durante mucho tiempo, hizo una mala apertura. A pesar de ser la temporada de verano, el tercer episodio de la serie de televisión orientada al entretenimiento llamada Kendi Dusen Aglamas tuvo una actuación muy exitosa en todos los grupos de audiencia, con buenos índices de audiencia. La serie de televisión Ja Sok Seversen, protagonizada por Kerem Bursin y Afsanur Sankatutan, había creado una gran expectativa durante mucho tiempo. Sin embargo, aunque esta expectativa fue muy intensa en las redes sociales, se entendió que no era tan fuerte en términos de audiencia. Con su primer episodio, Ja Sok Seversen obtuvo el quinto lugar en la categoría de todas las personas, el segundo en la categoría AB y el cuarto en ABKUNO. Los índices de audiencia del segundo episodio de la serie, que se emitirá la noche del 13 de julio, han ganado aún más importancia. Los elogios por su serie Kendi Dusen Aglamas continúan aumentando en las redes sociales. La nueva serie de televisión de TRT1, escrita por Gulbike Zona Eutei Tunaki, que fue adaptada del libro del mismo nombre de Aisegul Sisekoglu, dio en el blanco el jueves por la noche en tres categorías. La serie, que ha llamado la atención desde el primer día de su emisión, no baja de las tendencias en YouTube. La serie, que recibió compartidos llenos de elogios, ingresó a la lista Trend Videos en YouTube con sus episodios publicados y nueva promoción.